¿Estamos? Voy a firmar el costado porque está muy bueno Ah mierda me estaba filmando Eso no fue la foto Esa cosa no la otra Después yo te voy a dar mi teléfono al que lo quiera Y le voy a pasar el video de este lugar Puta no sabe lo bueno que está Y tengo otra filmación Que me la hicieron siguiendo estos micro Desde acá hasta el otro lado Salimos a la ruta a la vez Para que no sepas Si bien Bueno te contaba En ese lugar cuando vos vas Haces una de las partes de la misma excursión Haces una de las partes de la misma excursión No No